Muy buenas tardes familia A ver quien se recuerda de este lugar Creo que no muchos Ya que pues apenas creo que venimos dos veces Hace unos meses atrás Y vine a buscar a la abuelita Pero Veo que no hay nadie Veo cerrado Pues me imagino que no ha de estar La abuelita María creo que se llama Pues no se ve Ah pero la puerta esta sin candado La puerta esta sin candado Y ella Ella no deja la puerta así ¿Será que esta adentro? Yo me acuerdo que ella no deja la puerta así Ahí esta la abuela esta dormida Pobrecita yo creo que esta dormida Esta acostada Y no es que quiera ser abusivo pero Fíjense que uno nunca sabe Recuerden que ella vive aislada Solitaria Y uno nunca sabe verdad Huele a plátano Ahí esta Pobrecita Pobrecita Abuela Abuela Hola abuela Hola Va a amarrar un loco yo Va a amarrar un loco Dice Va a amarrar un loco Dice Ay pobrecita Dormida estaba ¿Cómo estamos mamayita preciosa? ¿Ah? ¿Cómo estamos? Bien gracias a Dios ¿Se acuerda usted de mí? No ¿No se acuerda de mí? No No creo yo Usted que viniera a caldera Ajá Para dejarme vivo Ajá Usted ese Ajá Mira usted ¿Y qué pasó? Dormida estaba ¿Ah? Dormida estaba No Si yo acabo Mira Mira ya está usted Estoy gordo ¿Ah? Yo me odio que estoy gordo ¿Estás gordo? Gordo estoy yo Y gordo está usted Yo pensaba yo Que estoy seco yo Ya estamos buenos Para hacer chicharrones ¿Ah? Ya estamos buenos Para hacer chicharrones Yo Ya vamos a amarrar Ya vamos a amarrar Ya Ya tenía días de no verla Usted viene Que viene con todo su pato No Yo vine con Con mi novia Aquel día Tu Tu novia Ajá No su pato Yo le di Yo le di dinero ¿Se acuerda? Si Tu no su mujer Pues Su pato Su novia Mi novia Ajá Pues ella va a casar Ya Primero Dios ¿Va a ir usted a la boda? ¿Para dónde? Allá A la nueva A la nueva Yo la voy a venir A traer Así me dijo uno Usted No sé qué Vino uno Vino uno Ya los palos blancos Déjame Poquitos vivos También Gracias a Dios Yo no aguanto necesidad Yo bendito el Señor Me voy a acompañar De vieja Ya Entonces no hay vivos No hay nada Jajaja Vino a dejarme Vino Vino uno Y haz palos blancos No sé Va a venir otra vez Dije Urrit Urrit Cá Ahí Las cosas Voy a Paz cuenta Pobrecita Está dormida Ahora dejó cuenta Ya Pero nomás La encontramos Porque a veces No se encuentra A compartir Conmigo ¿Quiere plata? Gracias mi amor Gracias Gracias mi amor ¿A qué vas? Deme pues Deme A compartir Plátano Conmigo Va mi abuelita Miren A ver bendito Salgo Es que me regala Ese es el almuerzo De la abuela Es plátano Venga pues Ah chica Mano Qué rico ¿Tú huelas más? No Si está bueno Así Ay Qué rico Miren A ver Ahí está el banco ¿Verdad? Ay cuidado Gracias corazón Gracias amor mío No se enoja ¿Ah? No se enoja Que le diga amor mío ¿Cuál? No se enoja usted No ¿No va? A mí no Ah va Ah va Ah va Vaya pues Gracias amor mío Siento ahí Va a poner su plata Aquí ¿Ves? Ay gracias corazón Es el manga Para que no tengo un mes No hay onda Va a poner la vez Porque me Me dio plata A mí me dio Sí ¿A mí? ¿A mí me dio? Sí Mmm ¿A mí me dio? ¿A mí me dio? ¿A mí me dio? ¿Para qué más? ¿Sabe si como el plato? ¿Ustedes saben dónde está? No porque la nueva estaba ¿Allá? Sí Ay, qué rico Solo falta la coca ¿Solo falta la coca? ¿Por qué no lo traes? Ahora sí Con hambre ¿Ya puede cocinar usted? Ay, no soy mujer Si te va a ir Te va a salir Me da Que me regaló Me regaló la muchacha Así me hizo Que el rato usted Pidí una muchacha Una señora Que en ahí Como el marido La muchacha Que está mala Se dejó la nueva Y la señora Una sobrina Ahí se quedó La casa Yo la dijo yo Yo me lo llevo Me dos plata Dijo yo Me regaló Y si le la cosita Dijo yo Lo hay en la casita Ya Y si le la cosita Dijo yo Que me llevó Me dos plata Se acabaron Se acabaron Se acabaron ¿Tú eras otra? Ahora no Ya no Suficiente También rico Vaya madre Y yo la ve La tarta Mañana temprano Voy a hacer Sprint Dijo yo La ve La ve Como yo La lavo La casita Primera La ve La casita Y yo La bruta Lo dije La pela Amaneció No hay nada Ay Dios Así ve Los plata Grandota Usted Solo Una Hasta la pela Viera Yo aquí Un suplemento Usted Como no hay No se quiere ir Conmigo Yo me la llevo Aquel día Le dije Que me la llevaba No se acuerda No usted Que vio Los palos blancos La nueva La nueva Ah si Me dices Que Que no fuéramos Le dije No quiso Pues yo Tengo pollo Tengo gallina Allá les hacemos Un corral Allá tengo pollo Yo también Tiene pollo Claro Hacemos crianza Si Claro Pues si Y comemos Después 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 Coma una Yo puede No tengo más Pero patitas Y haya Ah si ¿Va a ir conmigo? Nos vamos No Que pelea Y tu mujer No importa Pelea y tu mujer Usted tiene su patojo Ya no recogí ¿Está bien? De nuevo ¿Está bien? Ella no es celosa ¿Ah? Ella no es celosa No es celosa No No Pero no recogí Todavía Todavía no Ah pero como ya Están con usted No está celosa No Ay Dios Feliz va a estar Feliz va a estar Si ella la quiere Usted también Sí Ajá No me acuerdo Me propuse Tengo una mía Ahorita estoy alquilando Pero estoy haciendo una Para mí Ahí vamos a vivir Los dos Felices Por siempre Ah si Así es ¿Se va conmigo? Ahorita No Otro día Después Pues solo A pasear A ver Ajá Para que tenga Ahí tenga La patrona Me deja la señora Que al rato Como ahorita está mala La patrona El hombre Está mala Los enfermosos Aquí nunca hablaba Yo ya no No entraba ya Es suficiente Porque ya no voy a Me lo estás Naya Es suficiente Que me hizo Entra dentro La casa Que no está Usted No estoy Yo la da vuelta Me es costo Venga Pero lo voy a decir Al patrón Que a ti Que bien Como ahorita está mala Lo pegar Sus ojos Lisas No puedo Ir en la casa Ya Sabes que tiene Sus ojos Lo pegar Ay Dios Entonces Vengo un día Por usted Y vamos allá Veo Todavía Que voy a conocer Ajá Y nos vamos a tomar La Y tiene Que sepa Y nos vamos En camioneta Ajá Ajá Bendita el señor Que tengo Amistad Si pues Y yo allá Llego allá Con la muchacha Eh Con la muchacha Ven allá Ya no ha salido No ha ido a lavar ropa ¿Ah? No ha ido a lavar ropa Yo lo lavo la ropa Ya fue Yo lavo la ropa Yo lavo la ropa Como hoy Ya es comprar lavador La gente Todo Aquí tiene lavador Todo La gente Ajá La gente Aquí todo Paya todo Tiene lavador Sí Ajá Ya no Lado Con la mano Lava Para el grupo De trabajo Ajá Lava Pero así Lava De salir El lavador Lo copo Ahí le voy a dejar Para Para que compre algo Oiga ¿Qué voy a comprar? Mira pues Ay Dios ¿Las trabajo usted? ¿Ah? ¿Trabajo usted? Sí ¿Qué trabajo va a hacer? ¿Qué trabajo? Sí Ah De cuidar gallinas Ah Cuidar gallinas Sí Ajá Mira pues Sí Y te pagan Me pagan Te pagan pues Para cuidar las gallinas Cuidar los pollas Cuidar todo Ajá Si caban Tras La huevona No miras Tu plato Que está caliente Sí Ahí Ya terminé Todo Yo pagué El tizón Hay compra ahí Huevos y frijoles ¿Ah? Compra frijolitos Y huevos Sí Huevos Maíz lo va a comprar Maíz Maíz lo va a comprar Porque está en cara El señor maíz Hoy Va a ir su Usted Su muchacha No No muela ¿Va? No Tortilla Compra Santo Dios Sí Y la tortilla Sí A ver si tiene la tortilla Ay Dios Yo compro maíz Yo tosté Me pegacito Malo Sí Ay abuela Yo tosté Sí Compré maíz Y Ahora también maíz Soltan para allá Para que los ratones Adentra Lo juegan Ay Dios Mira pues Ojalá estoy ocupada Así como ahorita Estoy ocupada Ya lo pretee plata Ah voy a descansar Dijo yo Ya voy a salir Para jugar Para poner la hamaca Aquí Ah vaya Sí Tiene mi hamaca Me regaló La mucha es también No siente calor adentro No siente calor No me haga que pensando Yo No dejo yo Voy para la hamaca Dejo yo Tiene mi hamaca Que me regaló La muchacha Ya que Que está mal El marido Rita Sí Como se murió La mamá Ya Más Se murió La mamá Sí Me regaló la hamaca Ya lo voy a sacar Para jugar Que calor adentro Dijo yo No Yo oír Hablo Huistinier Dijo yo Pensaba yo Que la muchacha No se onda No Bueno Este Mira pues Está buena la cosa Ya Ya te di plata Gracias Gracias A opor si quieres Para que se va No No Que se va Muchacho No No Se queda aquí Que no Bien Se queda aquí Ya me voy Va a ir conmigo Ahorita Mañana Y me traje Regreso otra vez Allá se queda conmigo No Eso para todo Como dejarme Es cosa ahí Que Tiene que alzar Los pollos Sí Tiene que alzar Allá Si Te reman Los gallinas Allá No tengo gallina Allá Se reman Allá Dos gallinas Nada más Sí Bueno Tenga Allá Se reman Y los bajo yo Los meto allá Voy a ver Si consigo un carro Voy a ver Si consigo un carro Y vamos Un carro Ajá Y en carro Se hace más fácil Ah sí Cuesta Cuesta Ya me voy Voy En tablita Ya os mire Mira Puede Se mira Tu patoja Se va a mirar Su patoja Ahí Que Ay No Dios mío Se cuida A mí Después La vengo A ver Otro día Otro día Sí Adiós Y apurro No querés Pues que bajes El plazo Hombre No No ¿Por qué? Allá Por allá Voy a comprar Vaya 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 Fue Digo Yo Vaya 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 Solita 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 la cima que está lejos donde vivimos nosotros está lejos estamos algo retirados como unos 20 minutos de donde vivimos no porque allá allá le diéramos la lleváramos a conocer a pasear es una abuelita que vive totalmente abandonada por los que no conocen la historia de ella yo de vez en cuando pues me doy una vuelta ahí dejándole algo vine a ver si había almorzado y tenía plátanos plátano frito era su almuerzo plátanos fritos era su almuerzo ahí está lavando los trastes bien mira bien mira aquí está algo retirado bien mira me pone a reír conmigo pobrecita ah que tristeza como me gustaría que pudiéramos tenerla cerca pero igual pues ustedes saben la situación como está se me hace bien difícil muy difícil para venir hasta acá llevarla a pasear se necesita transporte de carro y todo eso y pero bien si quiere ahí pues ya le vine a legrar el día un rato al eje sin que exhala ya sin que exhala ya le ayuda para unos cuatro días así como ella solita unos cuatro días ya le ayuda un rato 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 Gracias.